Decidí con la familia estar feliz Perdido en la calle, en un futuro gris Esta es la vida que yo escogí Ganándome el respeto en este país Decidí con la familia estar feliz Perdido en la calle, un futuro gris Esta es la vida que yo escogí Ganándome el respeto en este país Me salí de casa a ver lo que pasaba Mi mamá siempre me llamaba Me decía dónde estás Porque no me has contestado el maldito celular Solo salí a explorar el lugar Donde yo me merezco estar Jefita duérmete nomás Que a mí nada me va a pasar La tarde solo se empezó a nublar El mundo se llenó completamente de falsedad Sacando esas perras a pasear por la ciudad Yo me salí y volví porque yo no era feliz ahí Protegido de mil amores Comprándolas, lantes de aerosoles Dándole a mi vida mil colores De falsas ilusiones y traiciones Que Dios me perdone de mis acciones Que en esta vida no hay rencores Que Dios me perdone Decidí con la familia estar feliz Perdido en la calle Un futuro gris Esta es la vida que yo escogí Ganándome el respeto en este país Decidí con la familia estar feliz Perdido en la calle Un futuro gris Esta es la vida que yo escogí Ganándome el respeto en este país El respeto no se lo compra, se lo gana Y si quiere criticarme pues gane fama Tarjeta de crédito hoy lo tienen todo Pero el respeto hoy no se lo doy a todos Así soy yo Esta es mi familia, mi estilo Busca imitarle a usted si está perdido Y en su cuenta de esta no te dan conquista En cambio a mi me sonríe hasta la más bonita Jeje Vaya y no critique Esta es mi casa y no va a vertiguer Marcando la sintonía es pa' ver Y en mi familia me conocen como meca produce Entra y completa Tengo la puerta abierta Trégase una flor de lo que a uno le cuesta Algunos inventan, otros están en venta Pero aquí nos traen los que nos mandan en fiesta Decidí con la familia estar feliz Perdido en la calle, un futuro gris Esta es la vida que yo escogí Ganándome el respeto en este país Decidí con la familia estar feliz Perdido en la calle, un futuro gris Esta es la vida que yo escogí Ganándome el respeto en este país ¡Gracias!